Con una emisión especial de la radio Cucalambe, inició en la Universidad de las Tunas la jornada de comunicación de la FEU, un intercambio que incluyó talleres de fotografía, edición y diseño gráfico en colaboración con la Asociación de Comunicadores de la provincia y los medios de prensa. Es el momento ideal para la preparación de nuestros corresponsales de la FEU, en lo mismo la ley de comunicación social, en imagen, marca, en otros temas que tiene la comunicación social dentro, que nuestros muchachos también promueven desde la organización de estudiantes universitarios. Quisiera colaborar en todo lo que pueda hacer para mejorar, es decir, desde generar contenido, ayudar a mis profes de comunicación. Vamos a tratar temas de mucho interés para nuestros jóvenes universitarios, como sería la parte de diseño, la creación de póster que se utiliza mucho en la promoción de las redes sociales. Por dos días se extenderán estos encuentros con los activistas en las redes sociales y corresponsales voluntarios, quienes serán reconocidos con el Premio Patria. La jornada de comunicación de la FEU se realiza en un contexto social, donde el trabajo en las plataformas digitales por los jóvenes es esencial en defensa de los valores que distinguen la nación cubana. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.